¡Hola mi gente! ¿Qué tal? Soy Yoliana Gamboa y quiero darles nuevamente la bienvenida a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar de qué manera ustedes se pueden librar de las molestas manchas de la piel, ya sea causadas por el acné, sea por el paso de los años, el sol, las axilas, las rodillas, los codos, la picadura de un mosquito, tal vez una herida que sanó pero quedó la manchita. Bueno, yo les voy a enseñar cómo quitar eso. Para las chicas de cabello afro que están viendo este video y quieren saber cómo dice este peinado, pues abajo en la descripción del video yo les voy a dejar el enlace. Esta es una de las muchas variaciones que tiene este peinado. Bueno, ahora sí, como dicen en mi tierra, a lo que vinimos, vamos. El día de hoy yo les voy a dar dos alternativas, dos productos que son químicos, pero ojo, son químicos y los químicos no reaccionan igual en la piel. Les aconsejo que hagan una pruebita por aquí y por supuesto, por favor, que le pregunten al médico si su piel es apta para usar estos dos productos porque son un poco fuertes. El primero se llama Sorel, de laboratorios Sorel, y el segundo se llama crema blanquísima. Estos dos productos tienen un ingrediente en común que se llama la hidroquinona. Este es mucho más fuerte, la trae al 3% y la crema blanquísima al 2%, pero los dos productos son altamente efectivos. Mi segunda recomendación para que ustedes puedan usar estos productos es que solamente, obligatoriamente, los deben usar en la noche y se retiran al día siguiente con agua y un jabón suave. Y por favor, por favor, utilizar un protector o bloqueador solar para el rostro o para la zona donde ustedes se hayan aplicado estos productos porque si ustedes no hacen esto, si lo aplican en el día, si no se aplican un bloqueador, la mancha va a quedar peor. Así que, pilas. Soldado advertido, no mueren guerra. La aplicación del Sorel es muy fácil. Esto es un líquido totalmente transparente. Huele bastante fuerte, más o menos como lo que huele el alcohol. Ustedes lo que van a hacer es que van a coger un pomito de algodón y lo van a humedecer con el Sorel. Como pueden ver, es absolutamente transparente el líquido, parece alcohol. Y lo van a aplicar en la zona afectada. Es decir, si la manchita está aquí, lo van a aplicar de esta manera. Como con golpecitos, sin sobar, sin hacer esto. Sino como con mojando bien, pero así, con toquecitos. Tercera recomendación. Estos productos no pueden ser aplicados en estas zonas que son tan delicadas como el contorno de los ojos. No pueden caer a los ojos, ni a la boca. Tienen que tener mucho cuidado. La crema blanquísima funciona de la misma forma. Yo lo hago de esta manera y es mucho más efectiva. Por ejemplo, si yo tengo una manchita aquí, lo que hago es, en la noche, poner puntico de esta manera en la manchita. Generalmente la gente lo que hace es que aplica la crema de esta manera y listo. Pero a mí me resulta mucho más efectivo de esta forma. Aplicar punticos en las manchas y dejar que se sequen. Y al otro día lavar muy bien y aplicar bloqueador solar. Eso no se nos puede olvidar. Esta crema sí no huele fuerte, pero hay que tener mucho cuidado con estos dos productos porque así como desmanchan la piel también, blanquean o desmanchan la ropa. Entonces si cae un puntico o una goterita en cualquier parte de la ropa, la va a desteñir. Es muy normal que a la hora de usar cualquiera de estos dos productos, sea el Sorel o la crema blanquísima, nuestra piel se reseque. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar durante el día una cremita hidratante para su tipo de piel. Ojo, bajo su responsabilidad está el usar estos dos productos. No se olviden preguntarle al médico porque son químicos, son químicos, son químicos y no todas las pieles responden de la misma manera. Yo no sé si estos dos productos se consiguen en otros países. Lo que sé es que son elaborados y vendidos aquí dentro de Colombia. Bueno, ustedes ya preguntarán. Seguramente existirán cualquier cantidad de productos que también contienen hidroquinona y son para desmanchar. Bueno, a cuidarse totalmente del sol. A preguntarle al médico si los pueden usar y me cuentan cómo les va. Espero se suscriban a este canal y les haya gustado este video. Y por supuesto que les sirva en Facebook. Ustedes me pueden contactar. Me encuentran como Yoliana Gamboa Actriz en Instagram y en Twitter. De la misma manera, arroba Yoliana Gamboa. Les mando un beso y espero que luzcan una piel sin manchas. Chao. Chau. 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 Chau.